La Plegaria del Soldado Así que prepárense termos de mate, de té, de lo que sea que los mantenga despiertos Para ver de un tirón estas más de tres horas que dura esta tercera parte Vimos que en la primera el protagonista Calli trata de evitar ser partícipe del ejército O sea, meterse directamente en la guerra, es personal civil o trata de mantenerse como personal civil En la segunda no puede y participa de los horrores de la guerra más directamente que en la primera Y que desde luego sus deseos Y en esta tercera parte lo encontramos ya terminada la guerra Como prisionero de un campo de prisioneros soviético Él ha estado convencido durante el resto del film que, bueno, siendo un hombre de izquierda Que en la Unión Soviética lo iban a tratar a la gente, se la trata al enemigo Se lo trata de una manera más humana y sin los extremos de crueldad de los militares japoneses De sus compatriotas Y bueno, vamos a ver como la realidad le pasa por arriba Como ha sucedido en las otras dos partes Este papel, el protagonista Calli, fue desde luego absolutamente consagratorio para el actor Tatsuya Nakadai Que después de Toshiro Mifune es el actor japonés más conocido en Occidente Es un hombre que ha trabajado prácticamente con todos los directores japoneses importantes de su generación Y que ha tenido una relación creativa extraordinaria no solamente con Kobayashi Sino por ejemplo con Akira Kurosawa Si ustedes recuerdan ese villano que enfrentaba a Toshiro Mifune en Yojimbo Y lo enfrentaba de una manera tramposa con un revólver Ese es Tatsuya Nakadai Hemos visto también no hace mucho tiempo la espada del mal En donde Nakadai interpreta para Kihachi Okamoto A uno de los samuráis más dementes Más sumergidos en la idea de la muerte permanente Que se hayan filmado nunca Bueno, esa película, la espada del mal, es una de las películas preferidas del propio Nakadai Y además de las más demandantes para él como actor después, por supuesto, de la condición humana El rey loco, ese monarca loco de Ran, de Kurosawa también Que es una adaptación libre del rey Lier Es también Tatsuya Nakadai O sea, lo van a encontrar en muchísimas películas importantes Aún si no conocen o no recuerdan su nombre Vamos a terminar entonces hoy, como decíamos, la proyección de la condición humana Con esta última parte, la plegaria del soldado Toda de un tirón En lugar de dividirla en dos partes Vamos a ver toda de corrido Espero que, digamos, este final demoledor que la película tiene Los deje con ánimos para enfrentar de todas maneras el fin de semana Vamos a verla entonces inmediatamente después de una pausa ¡Gracias! ¡Gracias!